Ah, la mañana, temprano. Tiempo a cocinar. ¿Qué son estos? Parece que debo añadir a zanahoria. No cebolla. ¿Y quién tiene hambre también? ¿Quiere comer? ¿De verdad quiere comer? ¿Dónde está el plato? Ya está. Déjeme ver que tengo la misma como siempre. La mejor comida posible que el dinero puede comprar. Aquí está. Dos tacitas igual a una copa. Espera. Espera. Momento. Espera. Oh, 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 oh. Espera, chico. Recuerda la cortesía. Espera. Oh, 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 oh. Espera. 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 Oh, oh, oh. Ok. Ya. Coge. Ya. Come. Buena aprovecha. Ah, qué pelo con más cortesía. Ya.